...en Cárdenas que está aquí con nosotros. Martín, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, Danilo. Buen día a tu audiencia. Es bueno por ahí volver a hablar de los... un poco de los proyectos porque la función de presidente por ahí te aleja un poco de todas esas cosas. Así que bueno, está bueno y te agradezco la invitación. Bueno, yo sé porque obviamente esto lo ideaste, lo defendiste y finalmente está puesto en práctica. ¿Qué conocimiento tenés de cómo se va llevando a cabo hoy la tarea del camino? Mirá, estuvimos la semana pasada y hace poquitos días una reunión representada a todos los bloques políticos que integramos el Consejo con Martínez y con Méndez también y entre tantas problemáticas y situaciones que fuimos tocando, yo en un momento determinado por ser, como bien decías, quien hizo, quien proyectó esta ordenanza, le pregunté por el programa Cambio en Seguro, me dijo que se estaba aplicando que se estaba aplicando en las condiciones en las mismas que se había aplicado el año pasado. Y bueno, para que por ahí la gente entienda o conozca por ahí aquel que no se ha empapado, yo acá traje una muestra para que veas vos, después la voy a volver a la escuela de la cual se lo saqué de la cartelera. Ese es un mapa de la ciudad de Varadero en donde hay un recorrido en rojo marcado por donde pasan los patrulleros. Y bueno, aquí lo que hay que saber es que esto es una herramienta más. Alguna vez lo hemos discutido acá con Luciana en el Consejo Liberante esto, si esta era la solución, por supuesto que decíamos que no, esto es una herramienta más. ¿Por qué? Porque todas las escuelas secundarias de Varadero están marcadas en ese mapa, hay todas cuadrículas marcadas por las cuales los patrulleros van pasando en los horarios de ingreso y de salida de las escuelas. Lo que sucede es que, por supuesto, cada uno de esos recorridos lleva más o menos, algo más, algo menos que un promedio de 10 minutos realizarlo. Cuando un patrullero pasa por una esquina y realizó el camino seguro por esa esquina, digamos, y acompañó unos metros a esos chicos, continúa su cuadrícula por otra escuadra y, bueno, puede ser que un hecho delictivo o algún hecho de inseguridad como el que aquí sucedió suceda en un momento en donde el patrullero está recorriendo justo otro sector de esa cuadrícula, ¿no es cierto? Yo quiero decirles que lo que Martín aquí nos ha traído es la copia del plano de Varadero donde están ubicadas las escuelas, ¿no? Y donde está marcado con rojo porque aquí nosotros lo podemos ver que es el trayecto que la policía va realizando a medida que... ¿De dónde parte el Martín? No, parten, bueno, eso está todo entrelazado. En realidad, ya te digo, parten de un lugar específico y realizan permanentemente la misma cuadrícula que les lleva. Algunos pasan por tres o cuatro de escuelas, otros por dos de escuelas, pero les lleva unos diez minutos de promedio porque en su momento cuando se desgramó el programa, Martínez lo que hizo fue hacer el recorrido a una baja velocidad, ir viendo el lugar por donde pasaba y más o menos sacó ese promedio de circulación que les lleva a recorrer esa cuadrícula. Pero como te decía, es una herramienta más, ese mismo cartel que vos tenés en la mano está en todas las escuelas, los chicos los pueden ver en las carteleras principalmente de los centros estudiantes de cada escuela y era, digamos, una vez que la ordenanza fue puesta en vigencia, era obligación, digamos, entre comillas, de los directivos de las escuelas hacerlo conocer a sus alumnos para que los chicos cuando van a hacer escuelas opten por este lugar. Pero bueno. ¿Cree que hay que reforzar en esto? Sí, sí, la comunicación es permanente. Yo ahora te voy a pedir que por ahí le saques una foto y en tu Facebook por ahí que te sigue mucha gente también lo repliquemos. Yo voy a hacer lo mismo. Esto nunca está mal recordarlo, pero bueno, como te decía recién, vos podés hacer muchas cosas y cuando te pasa un solo hecho como este que pasó, realmente lamentable, tira por la borda todo lo que vos puedas venir trabajando. Pero el programa en sí, para que la gente sepa, se está aplicando. Se pueden ver los patrulleros en los horarios de ingreso y de egreso pasar por los colegios, pero bueno, puede pasar esto, que en el momento en donde el patrullero pasó por un lugar determinado y se está yendo a circular a otro, ahí quizás tenemos la desgracia de que se produzca un ilícito en un lugar por donde el patrullero ya pasó. Esa es la realidad. ¿Tuviste requerimiento de directivos de escuelas teniendo en cuenta que tu profesión también como profesor de educación física te lleva a tener un contacto permanente con muchos colegios de la ciudad? Pero digo, ¿te han requerido los directivos, te han preguntado, te han consultado respecto del proyecto? Sí, en algunos detalles, pero por eso te decía, la función del Consejo Liberante no es que terminó, pero se abocó a generarla, nos llevó unos meses de trabajo reuniéndonos con la policía y una vez que esto fue ordenanza y el programa estuvo armado, ya era cuestión de los directivos, la difusión permanente del mismo con los alumnos, porque esto no es solamente el patrullero, esto es lo que te permite que si los alumnos lo aceptan como muchos lo han hecho, mis hijas en los días donde yo no puedo llevarla a la escuela, por una cuestión hasta de comodidad, digamos, mis hijas yo le inculco a que tomen, ahí en mi casa tienen que tomar René Simón y tomar todo por Bulnes, porque ese es el lugar donde estaría pasando el patrullero, pero no es solamente que pase el patrullero, sino que otra ventaja de este programa, por ahí es que los chicos al meterse en esas calles, van a ir encontrándose y hace que no vaya uno solo, por ahí dos o tres cuadras caminando y sea por ahí blanco de un ilícito de este tipo, donde vayan 10, 15 chicos caminando juntos, por supuesto que es mucho más difícil que algo le pueda suceder y es una realidad y por eso en este momento del año donde las 7 de la mañana que es cuando entran los chicos está de noche, por lo tanto, bueno, yo creo que esto debe ser un trabajo en conjunto, nosotros desde el consejo hicimos el trabajo, lo ha hecho la policía y yo le pido a la ciudadanía también que trate de usar estos caminos y que ante cualquier riesgo o cualquier sospecha que tengan, llamen a la policía, digamos, debemos protegernos entre todos porque ya cada uno fue haciendo tu trabajo, ahora hay que ponerlo en práctica y tratar de hacerlo lo mejor posible. Les quiero decir que después vamos a poner esto por supuesto en nuestro Facebook y en nuestra página de Internet también para que aquellos papás que tal vez no sabían del recorrido en sí lo puedan ir memorizando y que ayude, digo, es una manera de contribuir a que estas cosas no pasen, ¿no? Porque de un antecedente, vos bien lo marcabas recién, un chiquito que lo roban ayer a punta de un cuchillo, un celular, termina... A esa familia, a esa mamá no tenés nada que explicarle, no se le puede explicar nada, solo contenerla, ponerla en su lugar, por eso te digo que esto es una herramienta más que tiene muchas cosas beneficiosas, pero que bueno, que por ahí también puede tener falencias y ojo que esto hace un montón de años en verdadero no se hacía. Vimos o yo observé que estas circunstancias que las siete de la mañana es de noche, que había habido hace unos años atrás una seguidicia de estos hechos también, me llevó a realizar este proyecto que ojo que yo no soy ningún genio porque esto se venía realizando en otros lados, asesoré como era en otros lados, lo plasmamos para la ciudad de Varadero y se ve que bueno, haciendo esto algunos casos todavía seguimos teniendo, o sea que hay que seguir mejorando, quizá otra solución sería y se lo voy a proponer al comisario, sí, tener gente de a pie cerca de los establecimientos. Eso te iba a preguntar porque podría, digo, hoy tenemos la cantidad de policía local que se ha sumado a la policía local, a la policía comunal, digo, la posibilidad de poner al menos en los horarios de ingreso a las escuelas puestos fijos. Sí, Danilo, porque bueno, en la escuela industrial lo hacen también pero en algún momento que por ahí se habían robado algunas motos, pero ¿cuál es el tema? A la vez que vos vas generando una estrategia, esto es como un deporte, como en la vida misma, a la vez que vos vas generando una estrategia para tratar de anular ciertas circunstancias, los demás que están tratando de generar ese delito van fijándose también cómo funciona esto y van buscando ellos también otra estrategia, entonces tenemos que hacer un trabajo permanente, yo creo que debemos ir en búsqueda de, más allá de que los patrulleros hagan esta cuadrícula, de pedirle a la ciudadanía que los chicos que van en bici o de a pie se metan en estas calles donde la policía está y vayan acompañados con sus propios compañeros hacia la escuela para generar mayor seguridad, creo que también el próximo paso ahora en breve es tratar de que en las cercanías de la puerta de la escuela o en las cuadras cercanas haya policías de a pie para darle un mayor ámbito de seguridad, lo que no quita que a 5, 6, 7 cuadras te pueda pasar si es que vos lo pones en la puerta de la escuela, por eso te digo que esto es un trabajo permanente que hay que seguir mejorando, pero está bueno por ahí volver a remarcarlo o en tu Facebook o en el mío a través de los medios de comunicación para que los papás se enteren esta información fue, ya te digo, brindada a las directoras y en las escuelas los chicos la tendrían que saber si es que miran la carterera de la escuela pero bueno, nunca está de más hacer el intento nuevamente. Está Martín Cárdenas el presidente del Consejo Deliberante con nosotros y ya que hablamos de seguridad no puedo olvidar preguntarte lo que ha sucedido con el foro la semana pasada, hubo un error de comunicación, ¿qué fue lo que pasó desde el Consejo Deliberante? Por ejemplo, hablando puntualmente del Consejo. Sí, no, no, el Consejo Deliberante no corresponde la convocatoria del foro, le corresponde al Departamento Ejecutivo, lo que nosotros solamente hacemos es luego enviar o la injerencia que el Consejo Deliberante tiene en el foro de seguridad es luego en el momento de elegir en la asamblea las autoridades es que un representante de cada partido bloque político vaya a elegir autoridades y luego en el normal funcionamiento del foro de seguridad durante el año los concejales tenemos libre acceso de concurrir a cada una de las reuniones. de hecho ustedes hacían reuniones los lunes, recuerdo, con las autoridades del foro y hasta incluso iba el comisario a hablar con los decidos. cuando el foro estuvo un poco inactivo lo que yo tomé desde la presidencia del Consejo Deliberante fue hacerme carne de algunas problemáticas que estaban sucediendo y yo como presidente del consejo convocaba a los concejales a las fuerzas de seguridad y también a los integrantes del foro de seguridad digamos como una propuesta desde el Consejo Deliberante cosa que hicimos la semana pasada por eso te digo que estuvimos reunidos también con los concejales y la policía a la espera de lo que suceda con el foro de seguridad porque luego entendemos que es el órgano inherente y específico para tratar esa problemática en donde ellos deben ponerse al frente de la situación y los concejales deben ir a colaborar desde el ámbito legislativo en lo que ellos requieran pero bueno estamos en esa espera de que quedó trunca una asamblea para elección de autoridades ¿Qué falló Martín? ¿La comunicación? No, yo creo a ver por eso digo desconozco cómo se hace la comunicación al Consejo Deliberante no llegó una comunicación formal sí llegó por los medios y los concejales estábamos de hecho nosotros enviamos un concejal en representación del bloque cambiemos a la asamblea fue llamativo que no concurran no sé qué ha sucedido porque en los medios de comunicación creo que había salido la convocatoria pero bueno creo que también fue acertada la decisión de pasar a un cuarto intermedio para volver a citar de una manera más contundente a todos los interesados a todas las NG las instituciones intermedias y hacer una elección de autoridades que sea realmente representativa con una buena cantidad de foristas porque si no iban a elegir entre 10 personas a alguien que quizá no tenía el acompañamiento de todos los foristas entonces creo que fue acertado pasar a un cuarto intermedio y se va a estar realizando creo que el martes 23 a las 8 en el Consejo Liberante de la elección y ahí espero que por ahí estas iniciativas de Caminos Seguros y todas las otras iniciativas que tengamos los concejales nosotros poder volcarlo creo que en el ámbito ideal que es el foro de seguridad ¿Pudiste hablar con alguien en el Departamento Ejecutivo para preguntar esto de la comunicación? Digo, porque por ejemplo muchos de los que han hablado aquí han dicho que antes se enviaba una invitación por escrito una invitación formal a las instituciones y que este año solamente fue lo que se comentó en algunos medios No, no la verdad que no hablé con nadie por eso te digo por ahí estoy más en otra tarea en otro departamento en el legislativo y no me encargué de eso puntualmente ¿Y te lo preguntaron los concejales? Digo que había pasado con la comunicación Los concejales me fueron preguntando fuimos enterándonos la fecha que había sí lo sabíamos nosotros los concejales sí y por eso creo que concurrieron algunos concejales a la asamblea a mí no me tocaba concurrir porque no era el electo por mi bloque para concurrir así que yo no concurrí para no interferir en nada sí, por ahí voy a ir el 23 como para bueno para ver en definitiva Yo lo que sí sigo insistiendo en lo mismo que se lo he dicho a todos aquí a todos los que han hablado el hecho de que me parece que ustedes como concejales deberían haber sabido de esto formalmente con una nota escrita y firmada por alguien digo en este caso no sé si el Secretario de Gobierno o la propia Intendente Municipal para que participen participarlos como así mismo a todas las instituciones porque a veces vos escuchás una radio o podés escuchar otra podés leer un diario podés no leer otro digo a veces también es jugar un poco con esa sí, 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 sí yo entiendo lo que decís la realidad también es por eso generalmente no hablo de las cosas que no sé y no sé legalmente o legítimamente cómo es la convocatoria por eso no quiero meterme en eso pero bueno ahora creo que con ese error de por medio creo que se va a hacer una convocatoria en ese sentido como vos decís y bueno esperemos que el 23 esté el 100% de los foristas y poder comenzar a trabajar creo que es un órgano muy importante en seguridad en esta realidad también que estamos viviendo en este cambio social que tenemos bueno me parece que es fundamental y es fundamental después también si una vez que yo sepa quedate tranquilo cuándo se reúne el foro quiénes son las autoridades si como presidente del consejo voy a invitar a los concejales a que tengan una participación activa en el mismo Martín te pregunto por lo que ha sucedido en estos últimos días bueno con el bloque ahí del Frente Renovador Peronista este pedido de alguna manera de renuncia ¿qué es lo que te ha llegado a vos formalmente? Absolutamente nada absolutamente nada y a eso me voy a tener porque en este caso las versiones hablan del Frente Renovador Peronista pero podría ser el Frente para la Victoria podría ser el bloque Cambiemos podría ser cualquier otro bloque y yo como presidente del consejo del liberante lo que siempre he hecho y lo que se debe hacer aparte no lo que siempre he hecho lo que corresponde es esperar una notificación formal a través de una nota así es como funciona y también que sea personal de aquel que está interesado en renunciar pedir licencia o lo que sea hasta el momento se han sido todas versiones periodísticas entonces todas versiones yo estuve en estos días en el consejo liberante ahora mismo me voy para el consejo voy a preguntar a ver si llegó alguna comunicación pero hasta el momento no hay nada así se lo expliqué a los concejales no me corresponde a mí meterme en las decisiones de los otros concejales si me corresponde meterme y tomar carta en el asunto cuando la decisión me llega de manera formal, escrita y es contundente con respecto a un pedido de algún concejal sea de renuncia de licencia o cualquier otro pedido que hacen como por ejemplo un bloque político que había pedido una reunión con las autoridades policiales y como es un pedido de un bloque político que forma parte del consejo liberante el presidente debe actuar en consecuencia de esa solicitud y así lo hemos hecho pero a tu pregunta específica no he recibido ninguna notificación formal por escrito como se debe hacer ante cualquier tipo de situación de renuncia ¿ustedes tienen como algún libro de asistencia o algo que firman los concejales como es en el manejo administrativo? no, el libro de asistencia digamos que la gente podría entender así son los cuadernos de asistencia a las comisiones de trabajo y tenés conocimiento si Alonso estuvo yendo en estos últimos días a alguna comisión ¿compartís alguna comisión con ella? no, no cuando vos sos presidente del consejo liberante no formás parte de la comisión sí puedo decir como fui el otro día a la comisión de educación porque trataron un proyecto de actividad física que había presentado yo entonces fui como interesado a dar mi punto de vista pero no tengo voto tengo voz pero no tengo voto en las comisiones por lo tanto no estoy en las comisiones no sé si ha concurrido o no ¿y en los grupos de Whatsapp? ¿hablan? ¿no se dijo nada? sí, pero después algunos concejales se enojan conmigo porque yo el grupo de Whatsapp a mí me gusta como también lo hago en las escuelas y en mi profesión yo he creado un grupo de Whatsapp que es Consejo Información como para pasar que no es oficial por supuesto pero es para pasar ciertas cosas que tienen que ver con cambio de algún horario modificación algunas cosas y bueno allí la concejal Alonso creo que está no me he fijado últimamente si está o no está no te fijaste si nos puso Adrián Alonso salió no, por eso me tendría que fijar ahí pero bueno ya te digo oh, Peteco Morales sacó a Adrián Alonso en el grupo de Whatsapp no, no, por eso tenemos las mismas versiones que tienen ustedes pero no hemos recibido nada formal a partir de recibir algo formal ahí se comienza a trabajar sí el presidente del consejo y el cuerpo en su conjunto para ver la situación ¿te sorprendió que esto haya sucedido en el marco de una votación como era la rendición de cuentas y por una posición de un concejal hacia otro que otro le pida la renuncia? en realidad tengo las mismas versiones que seguramente ve tener vos no he hablado con los concejales teóricamente involucrados y creo que tampoco lo debo hacer porque me parece que es una cuestión de un bloque específico no corresponde inmiscuirte en las temáticas internas de otro bloque político porque luego puede ser tomado para cualquier lado así que creo que es algo que debe resolver cada uno del bloque como nosotros el bloque de Cambiemos cuando tenemos diferencias o tenemos algunos nos encontramos en algunas posiciones encontradas valga la redundancia lo resolvemos internamente y luego hacia afuera mostramos una una determinada decisión así que no te puedo contestar eso porque la verdad que no sé cuál es la versión o cuál es la situación que ha generado esto si es que lo generaron porque ya te digo no hay nada oficial presentado en el Consejo Liberante te agradezco mucho que hayas venido no gracias a vos y espero la foto así por favor si replicas el tema de Camino Seguro y bueno y ponernos a consideración y a disposición de toda la gente cuando quiera tener alguna información más de esto en lo personal para cualquier cosa que quieran saber sobre este proyecto sobre los lugares en donde deben manejarse para ya te digo esto no es la solución al problema es una herramienta más que se ha creado exactamente para tratar de que no suceda lo que ha sucedido y para tratar de ir buscándole la vuelta a cuando un hecho igual sucede ver de qué manera lo podemos solucionar se ha creado Gracias por ver el video.